está hecho en base a con una separación de aproximadamente 15 días todos que es la separación de acorde para observar este tipo de velocidades después hicimos pruebas con el glaciar Viedma esta diferencia del ferito moreno tiene un mayor dinamismo en lo que es el frente glaciario para esta época también que elegimos un paro anterior pero bueno para hacer pruebas con Cosmo España entonces lo que ustedes observan es el mapa de colores en negro chiquito no se observa pero son flechas de direcciones hacia donde se mueve el glaciar y por último algo más reciente es lo que enteramos es el análisis del glaciar Uxala también con una fecha de este año de invierno de este año también con una separación de aproximadamente 15 días donde observamos mayor dinamismo en la zona central en el glaciar Uxala lo que estamos haciendo ahora es ya hicimos el cálculo con un par también Saocon lo trabajamos hace poco pero tomamos imágenes del 2020 donde habían imágenes con la misma geometría estamos planificando nuevas pero básicamente estamos midiendo otro tipo de glaciares que responden a otro tipo de velocidades que ya más lenta entonces estamos viendo qué parámetros utilizar para monitorear este otro tipo de glaciares que tienen otra dinámica no son como el ferito moreno pero responden a otros aspectos entonces lo que estamos haciendo es adaptar, extraer los datos, los mapas de radar con Saocon los mapas de velocidad y dirección en base a Saocon y a su vez compararlo con esta herramienta que figura a la derecha la salida de esta herramienta que es un estimador de velocidad de glaciar en base a imágenes ópticas de alta resolución nosotros acá tenemos procesada imágenes ópticas de alta resolución para sacar algo de este estilo que bueno, son mapas de dirección acá sacamos para el perito moreno pero estamos trabajando y avanzando en lo que es la de glaciar San Lorenzo para estimar si nos dan medidas similares y en cierta manera trabajar las dos mediciones en conjunto bueno, otra de las cosas que se puede hacer es elegir un punto al azar sobre el glaciar mientras sean los datos de las variables complementarias que les decía que extraíamos del procesamiento estimar en un solo punto qué dinámica ha tenido entonces acá elegimos una serie en este caso del 2014 sobre el perito moreno de enero a diciembre vemos como la velocidad en ese punto ha ido disminuyendo en la época de invierno y gana velocidad digamos como es esperable en las épocas de fusión de primaver y verano bueno, y para finalizar eso es básicamente lo que hemos hecho lo que estamos trabajando para el monitoreo de glaciar se implementó de manera automatizada este método offset tracking que trabaja con datos de inapilitud para medir la velocidad y estimar la dirección en los glaciares de la Patagonia entonces se generan mapas rápidas trivectoriales desde las ciudades del estado de glaciar se destaca el uso de la constelación Siafe que tiene una gran cobertura espacial y revisita con una actualización de la información cada 12 horas una variable importante a considerar para el monitoreo de estos lugares tan dinámicos bueno, las mediciones coinciden con otras investigaciones realizadas sobre las áreas y bueno es una herramienta que tiene mucha utilidad para zonas de difícil acceso como son estos campos glaciares que básicamente no se puede ir a caminar arriba hasta tomar un dato de velocidad por cada sector entonces bueno es útil cuando no hay medidas de campo algunas limitaciones que tiene el método es que básicamente es aplicable a glaciares con altas velocidades de desplazamiento mayores a 50 cm por día funciona para este tipo de glaciares hay otro tipo de glaciares con esta técnica no sería útil y bueno por último se requieren de zonas estables que funcionen como puntos de anclaje digamos para el método para estimar del resto qué es lo que se mueve bueno y el espacio temporal también es otro aspecto a considerar para obtener una buena correlación entre las imágenes y buena performance en los mapas de salud ¿Queda alguna bibliografía en la presentación como para consultar? y bueno eso es todo espero no haberme pasado el tiempo gracias por la atención bueno Romy gracias yo diría que vamos a hacer todas las presentaciones y después en tal caso si estás de acuerdo Shelen hacemos todas las preguntas juntas o como preferís hacer hola Laura sigo yo en lugar de a Shelen no importa me parece perfecto y si te parece bien podríamos utilizar el sistema de levantar la mano para ir haciendo las preguntas ok pero para el final para el final sí sí me parece perfecto tu idea perfecto buenísimo entonces ahora va a seguir Romina con otra presentación ya no es en la temática de glaciares sino que va a presentar actitudes de la información de SAR para detectar procesos de remoción en masa bueno se me complica un poco para salir de acá porque me aparece esto no sé cómo esconderlo acá quizá capaz que tenés que dejar de compartir y volver a compartir ok veo eso sí qué es lo que buscás un contacto de nuevo no ahí está encontré la presentación es que estaba de fondo no podía acceder ahí está me tapaba el menú de Zoom me tapaba el menú de acceso bueno bien como les comentaba Laura bueno este es el título de esta presentación otro tema en el que estoy trabajando no está tan desarrollado digamos como la parte de glaciares pero básicamente lo que estamos haciendo es tratar de entender cuáles son las mejores configuraciones y cuál es cuál es la metodología adecuada para abordar los distintos procesos de remoción en masa que tienen lugar en el país son muy distintos y varían por cada ambiente entonces como decía Laura esta presentación se titula aptitudes de la información SAR para detectar procesos de remoción en masa como les decía hay muchos ejemplos de distintos tipos de procesos de este tipo de procesos en todo el país nosotros básicamente entendemos a los son unos los procesos de remoción en masa son unas de las variables más dinámicas que modifican las superficies en terrestre tanto como los glaciares en ese sentido digamos para entender un poco o retomar los conceptos son los procesos de remoción en masa son aquellos procesos que tienen lugar en laderas digamos de montañas donde tienen mucho efecto la pendiente aspectos como la pendiente y el grado de desgregación de la roca y que por acción de la gravedad tienden a deslizarse a caer en distintas velocidades y con distintos volúmenes de desprendimiento de material entonces generalmente para que esto ocurra tiene que haber un factor gatillante pueden ser precipitaciones o pueden ser sismos de distintas magnitudes que activan que estas laderas se desprenden la diapositiva les muestra básicamente en la parte superior los de alta velocidad todos desarrollan distintas dinámicas de distintas velocidades y en la parte inferior los de más baja velocidad por ejemplo los desprendimientos más rápidos o procesos de remoción en masa más rápidos tenemos a los desprendimientos y volcamientos por ejemplo tenemos en la foto de la izquierda el desplome de un sector de la ladera en el camino que une Villa de la Angostura con Bariloche entre Neuquén y Río Negro en invierno del año pasado donde cayó mucho material de manera repentina después tenemos los deslizamientos de velocidades medias que son pueden ser traslacionales pueden ser rotacionales etcétera a la izquierda tenemos un ejemplo en el paso Agua Negra en San Juan y después tenemos los deslizamientos de velocidades más lentas o procesos de velocidades más lentas conocidos como flujos o reptaciones que si bien son lentos pueden provocar también daños en el caso de la izquierda se muestra un ejemplo en los Andes mendocinos en un área de termo hay distintos casos en la preclina que responden a distintas características de esos propios andeles por ejemplo en la Sierra Panpeana han sido estudiados deslizamientos como el que se muestra a la izquierda que es en el caso de Potrero de Leyes en San Luis donde hubieron deslizamientos que movilizaron grandes volúmenes de rocas son conocidos como megadeslizamientos esto hay en San Luis hay en la zona del Uri Torco en Córdoba hay en Villaville en Catamarca y también tenemos un caso de una movilización de gran volumen en la zona de la laguna de Barbarco esos son casos que han sido estudiados después tenemos otro ejemplo también en San Luis relacionado a la dinámica aédrica que es el río Las Águilas donde hubo un deslizamiento que indicó todo el valle y provocó algunos problemas tenemos una cicatriz en la naciente del río todavía activa después tenemos asociado a ambientes glasicloviales la laguna Los Rojos en Neuquén donde observamos una cicatriz de una zona que estaría digamos en problemas y podría llegar a liberar todo este volumen de agua eso es algo que requiere monitoreo después tenemos estos últimos dos casos el camino del cuadrado y la cuesta del Lipán en Jujuy esto es en Córdoba donde la acción antrópica es decir la construcción de caminos ha activado la generación de numerosos procesos de remoción en masa de distintos tipos y bueno este camino requiere mantenimiento todo el tiempo además ha causado daños digamos en la zona siempre está monitoreándose y en la cuesta del Lipán vemos el camino principal la ruta que es una zona muy transitada por camiones y demás y vemos cómo queda a merced de esta cicatriz esta ladera se está deslizando está pasando ahora entonces bueno hay distintos ambientes con distintas características de deslizamiento ¿qué hacemos desde radar? nosotros lo que estamos haciendo es como les decía primero entender de qué procesos estamos hablando de procesos lentos rápidos en qué tipo de ambiente entonces nosotros contamos con información de radar que sabemos que un radar es un sensor que va a montar en una plataforma que envía un curso direccionado a tierra y ese pulso vuelve con una respuesta determinada que es nuestra fuente de estudio esa información de radar como se trata de información coherente la que se envía no solo cuenta con los datos en amplitud sino también de la fase y estas dos fuentes de información son las principales para que nosotros podamos sacar nuestra información para estudiar los procesos de remoción en marco entonces en lo que respecta a los datos en amplitud nosotros hacemos análisis del coeficiente de retroestación que es nuestra variable principal y podemos obtener algunas cuestiones relacionadas a detección de cambios es decir antes y después de una movilización de una ladera de un determinado volumen de roja nosotros podemos estudiar qué pasó en esos dos momentos en dos o más momentos después utilizando los datos de fase nos vamos a lo que se conoce como interferometría SAR que puede ser la interferometría o la diferencial donde por un lado a partir de la construcción de modelos digitales de elevación podemos estimar algunos parámetros para estudiar esos procesos y a través de la interferometría diferencial tratar de estimar a qué velocidad se mueven y en qué dirección ahí vamos a avanzar un poquito sobre eso como les decía en lo que respecta al uso de datos de una amplitud nosotros podemos hacer una detección de cambios simples esto es presencia o ausencia en dos fechas distintas nosotros contamos con una imagen antes y después como se muestra acá abajo predeslizamiento y postdeslizamiento podemos después de un proceso de calibración y algunos ajustes a las imágenes podemos hacer un corregistro preciso y tratar estimar variables como la diferencia en el coeficiente de retrodispersión entre esos dos datos también podemos estudiar variables distintas complementares como es qué correlación hay en esos parámetros en esa intensidad después de técnicas de umbralización máscara segmentación y demás podemos determinar o establecer un mapa de dónde se encuentran esos deslizamientos los podemos localizar y podemos ver el área que ocupan obteniendo mapas de salida esa es una simple detección de cambios que esta aplicación digamos es útil para casos donde hayan habido deslizamientos o procesos de remoción en mapas rápidos como desplome volcamiento avalanche de roca y demás que no están en un momento y en otra decisión aparecen ya yendo a la intensimetría de radar es utilizar los datos de enfase de la señal de radar nosotros podemos a partir de esa información en fase y cierta geometría en la adquisición de un par de imágenes podemos establecer o construir un interferograma que nos da cuenta de la diferencia de fase que hay en esas dos imágenes en ese caso en esta diapositiva se muestra un procesamiento utilizando imágenes AOCOM para construir un modelo digital de elevación donde digamos el interferograma primero el interferograma desarrollado la fase desarrollada pero bueno estas variaciones indican indicarían variaciones en altura a modo de curvas de nivel esto fue desarrollado en SNAP el software gratuito de procesamiento de la agencia espacial europea y lo interesante es que en la versión 8 ya procesa AOCOM entonces a partir de la construcción de un DEM nosotros podemos sacar muchas variables para aplicaciones topográficas que nos ayuden a entender la dinámica de esos procesos de emoción trabajando con el DEM nosotros podemos trabajar con lo que se conoce como geomorfometría los que trabajan con geomorfología están familiarizados con este término pero básicamente es una ciencia que implica la colaboración con otras ciencias la geología la geomorfología la matemática etcétera la computación y a partir del DEM nosotros podemos sacar numerosos parámetros que nos ayuden a entender cómo es la si hay deslizamiento y qué dinámica o qué aspectos tienen podemos sacar variables principales de información como son las pendientes el grado radiano la orientación de ladera y demás y después podemos sacar parámetros más complejos como la concavidad y convexidad de las áreas de estudio también las curvaturas la curvatura de perfil del plano etcétera son aspectos que nos ayudan a entender qué parámetros geomorfometricos tienen esas áreas con potencial a deslizar entonces acá este deslizamiento que yo les muestro acá que está enmarcado en negro uno que se encuentra en el escarpe de Falla de la Sierra Grande de Córdoba está en la zona de un mega deslizamiento que estuvo en el Valle de San Alberto que es este esta es la zona de ese deslizamiento que yo les muestro acá que ocurrió hace años con un deslizamiento en dos momentos se sacan los parámetros primarios incluso el mapa de iluminación y a partir de información complementaria y más cálculo digamos se pueden obtener variables más avanzadas como son el índice de rugosidad que da una que está acá abajo que da cuenta de lo escarpado del relieve el índice topográfico de humedad que es un índice que complementa la topografía con las áreas de las áreas de correntía y da cuenta de las áreas que podrían llegar a inundarse ante unas precipitaciones que podrían ser ocupadas por agua bueno todo este tipo de información se puede obtener a partir de un DEM que nosotros podemos construir en base a sagoconto hay DEM de distribución gratuita pero qué importante es hacer el ejercicio de construir nosotros nuestro propio DEM para entender mejor cómo son los procesos los resultados que tenemos después hay otros índices el factor de pérdida de suelos por erosión el índice de estabilidad de pendientes bien eso utilizando como les decía el modelo digital de elevación con la técnica INSAR clásica después utilizando lo que se conoce como interferometría SAR diferencial nosotros podemos obtener diferencia de fase que dé cuenta de movimientos que ya han tenido lugar en las dos observaciones en este caso lo que se hace es restar la topografía y de esa manera luego del procesamiento complejo digamos se obtienen los mapas de diferencia de fase entre dos fechas esto también es procesado en SNAP con imágenes de 2019 donde se observa un interferograma con la fase de deformación y también un producto complementar que aparece en la coherencia que nos da una estimación de la calidad de la fase interferométrica mientras más alta coherencia más fiables van a ser nuestros datos con la fase entonces esto se procesó en base a datos a O.com se encargan las dos imágenes de los complejos se obtiene el interferograma se realiza el multi-look y se sacan como salida los mapas de diferencia de fase y de coherencia en base a imágenes de O.com esto que nos permite ver básicamente tratar de estimar la velocidad de reconocer precisamente el proceso de remoción de masa que está teniendo lugar entre esas fechas y también de estimar su velocidad y qué dinámica tiene entonces como hay algunos factores referentes al blanco observado que tienen que ver con la vegetación por ejemplo si hubieron entre las dos tomas algunos cambios por ejemplo nevadas o incluso muchos cambios dinámicos en la atmósfera esos son factores de ruido que en un solo par de imágenes de radar procesadas pueden llegar a presentar mucho problema estaríamos teniendo baja coherencia baja correlación entre las dos entre las dos imágenes entonces lo que se utiliza en ese caso cuando un simple par de imágenes no es suficiente se utiliza o se han desarrollado mejor dicho técnicas para el muestreo multitemporal de los fenómenos utilizando un stack de imágenes de mínimo 20 o bueno un buen conjunto de datos donde se muestre el fenómeno por ejemplo mensualmente se han desarrollado técnicas o algoritmos que tratan de estimar ese desplazamiento que bueno justamente al utilizar mucha cantidad de imágenes todos esos problemas de atmósfera y de correlación y demás se minimizan mucho hay distintos algoritmos desarrollados uno es este que yo les pongo acá el Small Baseline Subset que es uno que trabaja con áreas extendidas digamos blancos extendidos donde a partir del uso de varias imágenes de radar se trata de ubicar una única imagen supermaster que es la que a partir de la cual se realizan los interferogramas diferenciales tratando de ubicar digamos la base la base de este algoritmo es tener una línea de base baja digamos entre las tomas eso reduce mucho la correlación bueno yo tuve la posibilidad de procesar datos en este caso de Sentinel en una plataforma de procesamiento para grandes volúmenes de datos de la ESA y pude obtener algunos resultados interesantes con este algoritmo hay otros que trabaja para blancos puntuales pero bueno para deslizamiento resultó de mucha utilidad en este caso los resultados de esa plataforma dieron velocidades que van de algunos centímetros al año digamos incluso entre 5 o 20 o 25 centímetros al año para estos casos que corresponde esta zona en la zona de Córdoba la Sierra Pampeana donde la zona de Hongamira en San Alberto incluso en Los Pocos y Cruz Grande en el Valle de Punilla se pueden observar lóbulos con distintas velocidades esos corresponden justamente con deslizamientos de tipo más lento que son los esperables en esta zona y que también ya ha sido estudiado en otras investigaciones para más detalles de todo este procesamiento y lo que se hizo incluso trabajando o anetando la parte de geomorfometría para construir un inventario de estos deslizamientos en base a modelos digitales de elevación todo eso está en este trabajo que se presentó en el Distrito de Agencom 2020 donde se analizan estos casos y se exponen los resultados Otra de las áreas que llamó la atención en Córdoba es la zona del Cerro Auditor que como yo les decía acá hay un par un tercerométrico construido entre 2014 y 2016 esta es la zona del mega deslizamiento acá está el camino acá está la capilla del monte como ustedes ven en la imagen de Google Earth toda esta zona se deslizó acá está el borde de ruptura del deslizamiento bueno queríamos ver si siguen deslizamientos activos o procesos activos en esa área lo que encontramos es un patrón que se repite fíjense en las laderas más hacia el este o el sureste de una zona que se estaría moviendo lo encontramos en este interferograma de esa época y también en otro en otro interferograma de un par construido 2017-2018 también como resultado de la plataforma encontramos velocidades similares en las mismas zonas velocidades de desplazamiento similares en estas zonas que podrían ser indicios de nuevos procesos entonces para finalizar lo que les quería comentar es que está pensado para SAOCOM para la misión SAOCOM un escenario exclusivo para procesos de remoción en masa sabemos que el producto principal es la humedad del suelo pero también hay otras aplicaciones que se pueden desarrollar en Argentina y bueno con imágenes de SAOCOM de media resolución las o incluso con las top se pueden programar adquisiciones sobre zonas de interés para los usuarios que estén interesados en esta temática básicamente eso es lo que estamos haciendo ahora con el tema proceso de remoción en masa en el grupo y bueno espero que se haya entendido y cualquier duda ahí está mi mail para nosotros para este me escriben por cualquier consulta muchas gracias bueno muchas gracias Romy y ahora daríamos lugar a la presentación de Sofía Teberovsky que va a presentar datos SAR para estimación de equivalente en agua de nieve ahí está hola buen día a todos ahí se está viendo mi pantalla ¿no? sí sí perfecto bueno sí como dijo Laura mi nombre es Sofía Teberovsky les voy a presentar el uso de los datos SAR en este caso para la estimación del equivalente en agua de nieve bueno como sabemos la nieve constituye una de las mayores reservas de agua dulce en cuencas con régimen nival donde la nieve que se fusiona en la montaña alimenta los caudales de los ríos es importante conocer la variabilidad tanto de lo que es el área cubierta por nieve como también la variabilidad de sus parámetros con los datos SAR es posible identificar tanto áreas próximas a la fusión pero también estos datos tienen gran potencial para la estimación de otros parámetros como la profundidad de la capa de nieve o el EAN el equivalente en agua los productos generados con estos datos constituyen un apoyo en los modelos de predicción de escorrentía para planificación estacional del uso del agua en actividades productivas y económicas el equivalente en agua de nieve corresponde a la lámina de agua líquida que se obtendría si se fusionara el paquete de nieve es por eso que es un parámetro importante la hidrología de montaña que tiene en cuenta el volumen de agua acumulado con datos SAR lo que se utilizan son técnicas de interferometría diferencial utilizando la información de fase de dos imágenes este es un ejemplo de los trabajos que se hacen en los Alpes esta técnica se inició en Europa en el año 2000 aproximadamente en los Alpes de Austria y con esta técnica se genera un mapa que muestra el cambio en el equivalente en agua de nieve entre dos fechas este es un ejemplo con imágenes ALOS en banda L bueno para entender un poco cómo usar los datos SAR y esta técnica en la detección de este parámetro primero hay que entender un poco cómo interacciona la onda del radar con la cobertura de nieve la señal SAR tiene la capacidad de penetrar en las superficies y eso hace que pueda brindar información sobre las capas subyacentes el coeficiente de retrodispersión la respuesta del radar frente al suelo cubierto por nieve tiene diferentes contribuciones cada una de estas contribuciones la la cantidad digamos de cada uno de estos el tamaño del bascatering digamos el coeficiente de retrodispersión de cada uno el aporte de cada término va a depender por un lado de las características propias del sensor como la frecuencia la polarización y el ángulo de incidencia pero también de las características propias de la capa de nieve como la densidad la estratificación el tamaño de los granos y la más importante el contenido de agua líquida expresada a través de la constante dieléctrica el contenido de agua líquida es muy importante a tener en cuenta a la hora de trabajar con datos SAR y nieve ya que cuando el paquete de nieve se encuentra seco la onda de radar atraviesa el paquete no tiene interacción de estas del medio volumétrica sino que interacciona con el suelo esta es la base de por qué se utiliza INSAR o sea la información de fase de los sensores SAR para la estimación de la profundidad ahora vamos a hacer un poco de detalle en esto por qué se utiliza INSAR lo que hace la onda de radar el radar cuando se encuentra con la capa de nieve la onda de radar cambia de dirección debido a la diferencia entre la constante dieléctrica entre las propiedades dieléctricas del aire y de la nieve esto hace que cambie la dirección de las entonces hablando ya de interferometría en sí la fase interferométrica normalmente se compone de una fase de tierra plana una fase topográfica una fase de atmósfera y una fase de ruido cuando el suelo se encuentra cubierto por nieve se le suma la diferencia de fase debido a la capa de nieve esta diferencia de fase está relacionada está dada por esta fórmula que se muestra acá que tiene en cuenta parámetros como el ángulo de incidencia que es este el ángulo de incidencia la constante dieléctrica la longitud de onda del sensor y lo que se puede llegar a determinar es la variación en la profundidad si se conoce la densidad de la nieve con ese dato se puede estimar la variación de Leán esta deducción de Leán se basa como dije antes en el retorno de la señal en la interfaz suelo-nieve es decir que la onda penetra toda la capa de nieve es por esto que en esta técnica es preferible utilizar ondas más largas para que lleguen hacia el suelo por ejemplo la banda L de Saucom tiene mucho potencial en esta técnica la metodología bueno al principio es una metodología de INSAR normal digamos se elige una imagen de referencia una imagen subordinada se corregistran acá también es muy importante el corregistro se forma el interferograma con su imagen de coherencia se remueve la fase topográfica se filtra mediante multilooking y filtro-golstein se desenrolla la fase y luego hay un paso que pasa de la variación de fase a la variación de ANA luego se corrige geométricamente para obtener el mapa final en este punto de pasar de valores de delta fase a delta EAN hay que volver a la formulita que mostré anteriormente y recordar la relación entre el EAN y la profundidad y la densidad de la nieve entonces por ejemplo para un par de datos Saucom donde el ángulo de incidencia es de 31 grados la longitud de onda de 23 centímetros y la densidad media de la nieve seca 0.25 gramos sobre centímetro cúbico la relación lineal entre el cambio de fase y el cambio de EAN en este caso queda de esta forma y despejando queda la fórmula así entonces esto estos 130 milímetros sería por ejemplo un ciclo de fase si mi delta phi es 2 pi el delta EAN es 130 milímetros esto lo que vendría a ser es como la altura de ambigüedad cuando se hace el DEM sería como el delta EAN de ambigüedad para tener en cuenta para desenrollar la fase o no esto es importante por ejemplo cuando trabajamos en banda L es este valor pero en bandas más chicas disminuye por lo cual ahí ya entra un problema ya del desenrollado de fase y de los problemas de ambigüedad y bueno lo que se obtiene con esta formulita son estos mapas este es un ejemplo con una imagen SAOCOM un interferograma realizado entre el 15 de mayo y el 31 de mayo es un resultado preliminar porque no está aún validado falta un dato de campo justo en esta zona donde adquirió el satélite y lo que muestra es la variación del equivalente en agua de nieve entre esas fechas las zonas transparentes digamos son zonas que fueron enmascaradas porque la coherencia era menor a 0.4 ese es otro punto importante tener en cuenta cuando se trabaja con INSAR tener en cuenta la coherencia los píxeles con baja coherencia son información no confiable por lo cual hay que enmascararlos en este caso bueno y acá como ejemplo de los productos que se pueden llegar a obtener con estas técnicas muestro un ejemplo ya terminado con imágenes de Sentinel 1 que están calibradas y validadas digamos este mapa Sentinel 1 es un satélite que trabaja en banda C en la agencia espacial europea y este mapa muestra la variación entre dos fechas entre el 24 de mayo y el 5 de julio junio perdón del 2019 y como datos auxiliares se utilizó la máscara de nieve de Landsat en fechas cercanas y acá se digamos el dato se calibró con un dato de campo en este caso esta es de la zona de la parte alta de la cuenca del río Mendoza donde hay dos estaciones de medición la de Toscas y Horcones se calibró el dato obtenido con la estación de Toscas y luego se validó con la de Horcones esto se realizó con un set de 11 imágenes se armaron nueve pares interferométricos y se comparó el delta EAM estimado con INSAR con esta técnica en Horcones y el delta EAM medido en la estación este fue el resultado dando un coeficiente de determinación de 0.73 y bueno en este trabajo se ve que estos puntitos más alejados corresponden a errores debido a la baja coherencia en el punto de validación en este caso después lo que se puede hacer con esta información de los mapas de EAM por ejemplo es un cálculo del volumen acumulado de agua en la época de verano utilizando datos de la época de invierno es decir estas 11 imágenes que se tomaron de Sentinel son de la época de invierno se realizaron los interferogramas con el dato de EAM estimado con INSAR se buscó el tiempo de retardo para maximizar la correlación entre el EAM y el caudal una vez que se encontró ese tiempo se pasó de valores de EAM estimados con INSAR a valores de volumen acumulado y este es para mostrar un ejemplo de lo que se puede obtener es el volumen acumulado obtenido la línea verde obtenido con INSAR para la época de verano y el azul es el volumen acumulado estimado desde la medición de caudal de la estación de punta de vacas en la cuenca del río Tupungato esto se realizó tomando el promedio areal de la cuenca del río Tupungato de LEAN estimado con INSAR y bueno acá se puede ver que hubo muy poca diferencia entre el volumen acumulado estimado con INSAR y el medido en la estación de campo entonces bueno esto nos deja como conclusiones que es importante obtener parámetros como el equivalente en agua de nieve es posible perdón obtener parámetros como el LEAN con imágenes de radar la disponibilidad en aumento de estos datos SAR incentiva la mosqueda de nuevas metodologías hay abierto un campo enorme de aplicaciones en este sentido y en la actualidad el satélite de Saucom brinda la posibilidad de obtener mapas de EAN en forma operativa la banda L tiene gran potencial en la estimación del LEAN lo que expliqué anteriormente de la penetración y la profundidad de la NIM y como trabajo futuro lo que queda es realizar más mapas con datos SAR validar los resultados y vincular esos mapas de EAN que se obtengan con datos SAR con el caudal y el volumen acumulado de las cuencas en las cuencas después también se prevé extender de la zona piloto esta que se usó de la cuenca del río Mendoza hacia otras cuencas pequeñas de montaña también con las mismas características a ver cómo funciona la técnica bueno eso es todo cualquier cosa ahí tiene mi email les agradezco muchas gracias Sofi y bueno ahora pasamos vos si te vas a poder quedar por favor para referir todas las preguntas y ahora pasamos a la próxima presentación que está mencionado Nicolás Grunfeld-Brucks pero tuvo problemas personales entonces la presentación de Nicolás la va a dar Jorge Milovich ¿qué tal? buenas tardes buenos días en realidad perdón si mi nombre es Jorge Milovich como me presentó Laura recién voy a hacer una presentación sobre interformatía con SAOCOM esta es la agenda de la presentación no vamos a explicar demasiado qué es interferometría ya hubo una explicación bastante más en profundidad en las presentaciones anteriores tanto de Romina como de Sofía que mostraron muy buenos ejemplos así que lo que me voy a centrar más es en los productos SAOCOM que se pueden obtener del catálogo una pequeña introducción de lo que es el sistema SAR y la interferometría y luego vamos a hablar sobre más que nada cómo se pueden obtener productos de interferométricos a partir del catálogo SAOCOM como bueno se estuvo hablando en las presentaciones anteriores pero digamos esta es una pequeña síntesis de cómo es la geometría de observación de un SAR observa en forma en rango oblicuo y lo importante de un sistema SAR que como se mencionó también en las presentaciones anteriores es que no sólo puede detectar amplitud sino que puede detectar la fase y la fase es de alguna manera está relacionado con la distancia entre el satélite y el blanco o sea la distancia sobre el rango oblicuo está relacionada con la fase y de esta manera al ser la fase de alguna manera relacionarse con la distancia se pueden obtener productos geométricos de la zona observada o sea del blanco observado entonces ¿qué es la interferometría? es una técnica que utiliza al menos dos imágenes SAR complejas de amplitud y fase ¿por qué al menos dos? porque la fase de una única imagen no tiene información digamos obviamente tiene información pero de una única imagen no puede extraerse la información geométrica se necesitan al menos dos para generar un patrón de interferencia entre las dos imágenes con lo cual los dos satélites o sea las dos imágenes deben ser captadas de posiciones levemente diferentes esa distancia está medida por un parámetro que se conoce como línea de base perpendicular y que es la que da la sensibilidad de este patrón de interferencia a las características geométricas de la región para que se pueda hacer ese patrón de interferencia hay varias configuraciones geométricas posibles en el caso de SAOCOM se trata de interferometría a cross track con pasadas repetidas que estas pasadas tienen que tener la misma geometría de observación en un ratito vamos a explicar un poquito más sobre eso y lo que aprovecha es la fase de las imágenes para obtener productos cuantitativos en particular la altura del terreno la topografía o para generar modelos digitales de elevación a través de la interferometría convencional o normalmente en la bibliografía en inglés se le dice INSAR por interferometrizar las deformaciones del terreno como la subsidencia el solevamiento incluso los movimientos de glaciares para determinado tipo de glaciares es la interferometría diferencial o DINSAR y hay como también se mencionó en las presentaciones anteriores hay productos que se obtienen con series de imágenes series largas de imágenes para obtener una información de mayor consistencia el producto tiene mayor consistencia que obtenido con un único par de imágenes por problemas de distinto tipo coherencia entre las entre las imágenes de las dos pasadas o de las N pasadas problemas atmosféricos con series temporales se pueden remover o por lo menos minimizar muchos de esos efectos y las dos técnicas más utilizadas son la de permanent scatterer o permanent scatterer y la de small baseline subset que es BAS es la sigla en general están orientadas a interferometría diferencial son como una extensión de mayor consistencia de interferometría diferencial y con permanent scatterer se puede obtener mejoras en las alturas solamente de los puntos persistentes no del resto no es de área extendida es puntual tiene aplicaciones distintas disciplinas como las que se vieron anteriormente pueden estar en cartografía geodesia cobertura del terreno emergencias por ejemplo en el caso de terremotos y volcanes y las metodologías de procesamiento ya son estándar ya están establecidas son sólidas y están presentes en gran parte de los softwares ya sea libres como el mencionado anteriormente SNAP y algunos comerciales incluido el caso de SAOCOM SAOCOM está presente ya en varios softwares libres y comerciales acá se muestra un esquema de las órbitas no de las órbitas los modos de captación SAOCOM tiene varios modos STRIPMAP tiene modos polarimétricos en particular tiene polarización simple dual y total cuádruple para cada uno de estos modos polarimétricos tiene modos STRIPMAP para el caso dual tiene 9 ACS STRIPMAP en el quad pole tiene 10 ACS STRIPMAP y después tiene modos top star narrow y top star wide también la interferometría de SAOCOM está garantizada o sea hay buena coherencia para el caso de las imágenes STRIPMAP las imágenes STRIPMAP no tienen no tienen problemas de limitaciones para interferometría en el caso de las top star es lo que denominamos interferometría de oportunidad esto quiere decir que algunos pares van a tener buena coherencia y otros no eso es por una cuestión de cómo funcionan los modos top star que tienen una serie de bars o de ráfagas de pulsos y para poder hacer interferometría se necesita sincronizar espacialmente entre las distintas pasadas esas ráfagas de pulsos en el caso de SAOCOM como la prioridad fue el escenario principal de emisiones humedad del suelo se le dio prioridad a otro tipo de diseño en el sistema y entonces el top star es solamente interferometría de oportunidad sin embargo no es que no puedan hacer algunos pares van a tener buena coherencia otros no en este caso lo que les decía de la misma geometría esto que quiere decir si yo quiero hacer interferometría con el modo por ejemplo strip map dual pole 1 eso quiere decir que siempre voy a tener que usar el mismo modo strip map 1 para una dada zona no puedo hacer un patrón de interferencia con el modo 1 y el modo 2 o uso el modo 1 o las dos imágenes con el modo 1 o las dos imágenes con el modo 2 o con el modo 7 o el que sea si tuviera una serie larga de imágenes de distintos modos por ejemplo 10 imágenes del modo 2 y 10 del modo 4 lo que podría hacer es interferometrías patrones entre las 10 del modo 2 por un lado entre las 10 del modo 4 por el otro y mezclar los resultados pero no puedo interferir el modo 2 con el modo 4 esto es importante en la solicitud de imágenes que vamos a ver en un rato el modo que uno utiliza tiene que ser el mismo para todas las captaciones interferometrías en el caso de la constelación Saocom con un satélite tenemos 16 días de ciclo de revisita orbital esto que quiere decir que cuando en una dada zona yo tomo el modo 1 por ejemplo dual pole para tomar la próxima captación necesito esperar 16 días o sea tengo que tener un modo un ciclo orbital tiene que pasar un ciclo orbital para poder tomar la misma zona con el mismo modo y la misma geometría de observación en el caso de la constelación para hacer interferogramas con los dos satélites Saocom 1A y 1B tengo que esperar 8 días si esta zona es captada con el modo 1 por el Saocom 1A en 8 días después la capta con el mismo modo el Saocom 1B y 8 días después otra vez con el Saocom 1A acá están los datos de frecuencia central y longitud de onda de banda L del Saocom entonces vamos a ver cómo pedir imágenes en el catálogo Saocom aquí está la dirección web donde pueden acceder al catálogo Saocom esto muchos de ustedes seguramente lo conocerán pero bueno ustedes pueden dibujar o levantar un KML del área de interés en esa área de interés luego pueden elegir filtros de búsqueda para las imágenes que les interesan o sea los modos modo strip map la polarización el AS la fecha el rango de fechas de interés el nivel de procesamiento una serie de parámetros el tipo de órbita ahora vamos a ver qué quiere decir esto y con esto lo que van a obtener es una lista una lista de las imágenes que están disponibles en el área que ustedes buscaron con los modos que ustedes buscaron cuando se posicionan con el mouse sobre alguna imagen le muestra el área geográfica que está cubierta con lo cual uno puede decir bueno este este es el área de mi interés quiero hacer un interferograma ya identificando el área de interés puede identificar el modo en este caso es un strip map ascendente y para hacer interferometría dijimos que necesitábamos datos complejos en el caso de SAOCOM los datos complejos están presentes en el nivel de procesamiento L1A o como se denomina normalmente single loop complex pero es el L1A no puedo hacer interferometría con el con el L1C por ejemplo o con un producto derivado no puedo tengo que usar siempre el modo L1A es el modo que tiene la fase como interferometría elijo un área le doy botón derecho y me va a aparecer un menú elijo el pedidos interferométricos y este pedido al elegir los pedidos interferométricos de toda la lista que tenga acá de imágenes lo que va a aparecer es una lista que cumpla dos requisitos primero son los productos que están en nivel L1A o sea que tienen la fase y que tienen la órbita precisa la órbita precisa es la que denominamos offline fast en el catálogo cuando ustedes eligen es la de tipo offline fast ¿por qué? porque se necesita cuanto mejor es el cálculo de la órbita mejor es el resultado del interferograma si usan una órbita no precisa el interferograma puede tener muchos errores entonces automáticamente cuando se pide acá se pide el perdón el interferometry request automáticamente esta lista se filtra y quedan ese tipo de productos si acá hay algún producto que ustedes requerirían que saben que está la imagen y no está en esta lista lo que tienen que hacer es volver a la sección de búsqueda de productos elegir ese producto y solicitar su reprocesamiento a nivel L1A y con órbita offline fast para que luego aparezca en esta lista que es la que a ustedes les interesa cuando ustedes piden pedidos interferométricos van a poder elegir una imagen como master y después van a poder elegir otra imagen como slave una o varias imágenes como slave acá uno puede elegir más de dos imágenes puede elegir tres o cuatro imágenes una siempre va a ser la master y el resto es slave esto usa todavía la nomenclatura antigua hoy en día está cambiando la nomenclatura por imagen primaria y secundaria o por imagen de referencia e imagen subordinada eso está cambiando pero bueno esto usa la nomenclatura más estándar que en estos momentos está cambiando con esto ustedes pueden elegir el par interferométrico una vez que eligen el par interferométrico el catálogo automáticamente les va a presentar una ventana de resultados en esta ventana de resultados acá hay solamente dos imágenes elegidas la imagen de referencia y la subordinada que es el punto rojo en este gráfico y el punto azul este gráfico les da en el eje horizontal la distancia temporal entre las captaciones y en el eje vertical la distancia entre posiciones de satelitales en los momentos de captación o sea lo que se llama el baseline si fueran más de dos imágenes acá van a haber puntos intermedios con sus respectivas distancias temporales y distancias espaciales que da información de la distancia temporal de alguna manera se relaciona con la coherencia temporal con el mantenimiento de la coherencia que es fundamental que la geometría de la zona no cambie para que pueda obtener un buen patrón de interferencia por ejemplo la geometría a nivel dieléctrica es decir si a mí me cambia la constante dieléctrica porque hubo una lluvia intensa en el medio de las dos imágenes posiblemente ese par va a tener baja coherencia o si hubo crecimiento de vegetación o un cambio en las condiciones geométricas la coherencia va a disminuir entonces esta nube de puntos que le pueden aparecer acá le va a dar información de su distancia temporal y su distancia espacial lo cual tiene de alguna manera da información sobre cómo va a ser el resultado o cómo vamos a poder inferir el resultado de los análisis interferométricos acá van a obtener una serie de parámetros o sea la imagen que ustedes eligieron como primaria y una o varias como secundaria los códigos de las imágenes del catálogo la distancia temporal en este caso 16 días fueron captadas con un ciclo de repetición orbital el baseline en este caso es la distancia entre los dos satélites la distancia lineal entre los dos centros de antena en realidad en metros el baseline perpendicular este es el parámetro de mayor importancia en lo que es interferometría el baseline perpendicular es la distancia entre un satélite perpendicularmente a la línea de visión entre el otro satélite y el blanco es una forma de definición este parámetro es el que le da la sensibilidad al interferograma en cuanto a la topografía cuanto más alto es más sensible es al cambio de topografía pero al mismo tiempo hay más separación de imágenes entre las captaciones entre los centros de antena y por lo tanto baja lo que se llama la coherencia geométrica si bien hay métodos que compensan eso de alguna manera con filtros especiales a priori si aumentamos este parámetro baja la coherencia geométrica que está definida acá ustedes pueden ver esta coherencia geométrica no es la que van a tener en el par de imágenes sino que es la que se deriva de la geometría de este par de imágenes en particular entonces de la imagen slave con respecto al master si tienen más de una imagen supeditada van a tener para cada una de ellas cuál es la coherencia geométrica con respecto a la imagen principal luego hay otros parámetros como la baseline crítica esto quiere decir esta es la distancia máxima admitida entre satélites mayor que esta distancia es sobre la línea perpendicular también implica que ya no hay coherencia entre las imágenes la altura de ambigüedad que es la la altura en el terreno que representa un ciclo de 2pi esto fíjense que es la fase la fase cíclica va entre 0 y 2pi por eso se ven franjas en los interferogramas el baseline paralelo que es otro dato geométrico y el ángulo de visión en cuanto a productos hay tres tipos de productos que se pueden solicitar en este en este momento que es el interferograma plano el diferencial y el stack corregistrado cada uno de estos productos hay que pedirlos de a uno no se pueden pedir los tres simultáneamente pero esta ventana no desaparece piden uno después el otro después el otro y a su vez pueden tener la opción de geoproyección es decir cada uno de estos datos vienen en slant range y si piden la opción de geoproyección tienen además los datos geoproyectados para el caso de pedidos adquisición no hay una opción para pedir pedidos interferométricos pero si uno pide con botón derecho acquisition request lo que tiene que tener presente es que hay opciones como la de pedidos repetitivos y que permite obtener para cada ciclo orbital una captación sobre la de interés y lo más importante como les decíamos recién elijan un único modo o el S6QP o el S2DP pero siempre un único modo para garantizarse que la geometría sea siempre la misma y elijan L1A como modo de procesamiento y Offline Fast como órbita precisa estos datos están más explicados en el manual de usuario todo esto que les expliqué rápidamente acá en esta dirección de web pueden bajarse el manual de usuario del catálogo SAOCOM donde les va a explicar con más detalles todo esto que les estuve diciendo y acá simplemente ejemplos estos son ejemplos de productos generados directamente desde el catálogo SAOCOM el catálogo SAOCOM tiene un procesador interferométrico por el cual ustedes pueden pedir estos productos las imágenes corregistradas la primaria y secundaria las imágenes también geoproyectadas las imágenes de coherencia en slam range y geoproyectadas y interferogramas planos o diferenciales acá ven cuanto más cerca están las franjas mayor es la pendiente del terreno cuanto más alejada menor es la pendiente del terreno como conclusión decimos que SAOCOM tiene capacidades interferométricas aseguradas para modos STRIPSAR de oportunidad para modos STRIPSAR existen varios productos que se pueden pedir directamente desde la página del catálogo y también es posible programar adquisiciones a futuro teniendo en cuenta esos detalles que les comenté para que sean aptas para interferometer nada más muchas gracias por su atención te paso la palabra Laura muchas gracias Jorge muy bien la idea fue justamente complementar un poco entre las presentaciones para trabajar en interferometría así que seguimos con la temática y a continuación de Jorge va a presentar Ailín Pereira calibración de productos interferométricos SAOCOM a partir de mediciones GPS y gravimétricas Ailín por favor hola a todos me voy a buscar la presentación ahí se ve la pantalla no no a ver ahora sí está queriendo bueno ahí sí ¿va bien? sí sí perfecto bueno buenos días a todos y todas soy Ailín Pereira becaria doctoral de CONICET y CONAE de la Universidad Nacional de Rosario y la siguiente la presentación es a modo de introducción de un un proyecto que estamos iniciando sobre la la calibración de los productos interferométricos del SAOCOM a partir de mediciones GPS y gravimétricas este estudio se enmarca en mi proyecto de tesis es predoctoral de la evaluación del origen y monitoreo de la deformación asociada a la caldera del Cerro Blanco utilizando las técnicas de INSAR de GPS y gravimetría y que además también está dentro del proyecto de CONAE del AODEM SAOCOM entonces la idea es estudiar la deformación de la caldera del Cerro Blanco con relevamientos in situ a través de la aplicación de GNSS y de gravimetría y de relevamientos en gabinete a través de interprometría SAR mediante los modelos digitales de terreno y de interferometría diferencial entonces en esta ocasión el objetivo es cuantificar la deformación y la subsidencia de la caldera a través de imágenes de radar del SAOCOM 1A y 1B aplicando INSAR por lo que mediante una campaña de relevamiento que se llevó a cabo este año en el Cerro Blanco usando las técnicas de GPS diferencial y de gravimetría es que se pueden llegar a validar las imágenes del SAOCOM y presentar así un ejemplo de aplicación de información satelital de esta misión bueno entonces para adentrarnos un poquito en la zona de estudio el complejo volcánico este Cerro Blanco se encuentra en la puna catamarqueña en los Andes centrales del sur dentro del departamento de Antofagasta de la Sierra es uno de los centros volcánicos ácidos que la caracterizan a la zona y es también uno de los sistemas caldéricos más jóvenes de los Andes y en particular la caldera del Cerro Blanco se produjo hace unos 4.200 años como consecuencia de una de las erupciones más grandes y más importantes de los Andes centrales como se puede observar acá en esta foto que se tomó este año tiene 5 kilómetros de diámetro la caldera y se encuentra más o menos a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar bueno y esta zona se viene estudiando ya hace varios años mediante las técnicas de GPS y de INSAR y en el 2004 se instalaron puntos fijos o los benchmarks para monitorear esta zona como se puede ver en el mapa hay 3 en la zona de la caldera uno sobre la esteladera noreste y el quinto en una zona alejada de la caldera que se considera sin deformación a comparación de la otra zona con el fin de tener un punto de referencia local como para poder después ir y comparar estos valores con los de la caldera en sí que es así sufre una deformación entonces estas mediciones lo que han demostrado es la existencia de un proceso de colapso de la estructura y subsidencia de la caldera que se comprobó que va disminuyendo en el tiempo y acá podemos ver en un estudio previo un interferograma que muestra la subsidencia en la zona central de la caldera y un mapa con las velocidades de desplazamiento de las estaciones FG-NSS que se instalaron en el 2004 en comparación a la estación de referencia permanente que está en la Universidad Nacional de Salta y para el periodo desde el 92 hasta el 2017 se encontró una disminución de la deformación de la caldera que va desde los 2 centímetros y medio a menos del centímetro anual bueno y en abril de este año realizamos la campaña de relevamiento en el Cerro Blanco junto con el doctor Estevinamonte y la doctora Bustos de la Universidad Nacional de Salta el doctor Alcácer de la Universidad Nacional de San Juan y el ingeniero Romaldi de CONAE contamos con dos receptores GNSS de doble frecuencia y un gradímetro relativo y bueno relevamos la zona en simultáneo con adquisiciones ya programadas de imágenes satelitales de radar del 1A y 1B se midieron cuatro de los benchmarks con GPS diferencial durante más o menos unas 30 horas en cada uno y también se los midieron con el gravímetro siguiendo un método que asegure una alta la precisión y además lo novedoso es que en esta ocasión lo que hicimos fue instalar y materializar 40 puntos para una red de micro gravimetría dentro de la zona de la caldera y en sus alrededores relevándolos con GPS y con el gravímetro a cada uno de ellos y bueno podemos observar en este mapa los puntos que instalamos en esta nueva red gravimétrica que son estos que vemos acá en blanco y negro y bueno se trató de seguir una distribución lo más homogénea que se pudo dentro de la accesibilidad de la zona y la topografía porque bueno no hay que dejar de lado que es una zona de la puna donde el clima es muy fuerte después las condiciones de la topografía también no son muy fáciles bueno también teniendo en cuenta el instrumental con el que contábamos y obviamente no dejando de lado que lo hicimos en medio de una pandemia y con todo lo que eso lo que eso conlleva y también se pueden ver acá los tres puntos fijos que relevamos con alta precisión ya sea con el GPS y con el gravímetro dentro de la caldera bueno y a continuación se presentan unos productos del SOCOM ya procesados y calibrados por el ingeniero Nicolás Grunfeld de CONAE y se eligieron dos imágenes de radar para crear un interferograma ambas dentro de la fecha de la campaña que realizamos este año en el Cerro Blanco la master corresponde al satélite SOCOM 1B y la slave al 1A pero lo interesante de esta imagen más allá de la alta la coherencia alta que encontramos entre ambas imágenes que se aprecia por la perdón la la predominancia de los colores claros lo que indica que no hubo cambios entre ambas fechas es la la coherencia alta que se encontró usando los dos tipos de satélites lo que implica que los datos que obtienen ambos satélites son completamente compatibles uno con el otro y que estos datos además también se adquieren en las mismas condiciones y también se este se probó con un par del 1A con una base de de tiempo de de 112 días a diferencia del que observamos acá que solo tiene ocho días este de base de tiempo y también se obtuvo una imagen de coherencia muy similar esto se debe a que la zona de de la caldera del Cerro Blanco ya es muy ya es es coherente de por sí por así de una manera ya que es una parte de la puna donde no se encuentra ni vegetación ni cuerpos de agua lo que hace que esta esta coherencia se se mantenga durante gran parte del año y bueno y siguiendo con el par 1A y 1B se muestra a continuación un interferograma flat que indica la topografía de la zona en franjas de color en donde podemos ver que las franjas más juntas implican mayores pendientes altimétricas como podemos ver acá en la zona del domo del complejo volcánico y las más separadas tienen menos pendientes altimétricas como podemos ver en esta zona que es la zona de la caldera del Cerro Blanco De nuevo quiero destacar la importancia de la correspondencia que se encontró entre ambos satélites gemelos y bueno algo también a tener en cuenta es que el SAOCOM al ser de banda L con una longitud de onda de 23 centímetros y la subsidencia que se espera de la caldera está por debajo del orden del centímetro al generar un interferograma diferencial no va a poder observarse a simple vista la deformación por lo cual se debe realizar una serie en el tiempo de distintos interferogramas diferenciales que eso es lo que estamos empezando a hacer ahora porque como la campaña fue hace no más algunos meses entonces estamos en ese en esa parte del proyecto ahora bueno y entonces para concluir sobre el estado en el que se encuentra ahora este proyecto estamos en el proceso de los datos GNSS y gravimétricos que hasta ahora nos vienen dando muy bien obtenidos en la campaña en el Cerro Blanco como para continuar confirmando y midiendo la tasa de colapso de la caldera y así validar las nuevas imágenes del SAOCOM 1A y 1B como para contribuir al monitoreo y mejor comprensión de las actividades volcánicas no solo del complejo volcánico este Cerro Blanco sino también en otras zonas del país siendo esta otra de las tantas aplicaciones de estos nuevos satélites de la misión SAOCOM de la CONAE entonces esta herramienta lo que nos va a permitir es generar un producto de gran precisión como para medir las deformaciones del volcán y producir mapas que muestren las deformaciones del suelo deslizamientos del terreno etcétera y que va a permitir monitorearlo con la mayor frecuencia que se pueda a un bajo costo y tiempo también y que a su vez este producto este satelital va a servir no solo para monitorear esta zona sino otros volcanes del país y del mundo para estudiar y prevenir los desastres naturales bueno eso es todo les agradezco por la atención a todos y a todas y bueno quedo a disposición de las preguntas o los comentarios que puedan llegar a surgir muchas gracias bueno gracias Ailín y bueno ahora ya pasamos dejamos de torturarlos con interferometría y pasamos a otra temática la próxima presentación va a estar llevada a cabo por dos profesionales uno sería Danilo Dadamia que creo que va a hablar primero y el otro Ezequiel de Luca y van a presentar la misión Saucon para aplicaciones hidrológicas dejá de compartir Ailín por favor si estoy tratando de ver cómo dejo de compartir fíjate tiene que aparecer el cartel ahí está perfecto disculpa todo bien gracias hola que tal buen día ahora pongo a compartir la pantalla se ve bien ahí la pantalla no si perfecto perfecto hola que tal buen día vamos a empezar a hablar de otro tipo de aplicaciones ahora con el Saucon más enfocadas a ver otra de las características técnicas del Saucon que es la sensibilidad que tiene a la detección de cambios de permitividad en los blancos y esto lo vamos a relacionar con aplicaciones hidrológicas en esta presentación mi nombre es Danilo de Adambia y junto con el ingeniero agrónomo Ezequiel de Luca vamos a hablar de algunas de las aplicaciones en las que estamos trabajando utilizando imágenes Saucon bueno saben que el Saucon es un satélite en banda L con una frecuencia de 1.275 GHz pero entre las características que el Saucon tiene es la capacidad de proveer imágenes para todo tipo de clima es decir podemos atravesar las nubes y poder ver por debajo de ellas podemos funcionar tanto de día como de noche dado que podemos enviar nuestra onda electromagnética y recibirla podemos dependiendo del ángulo del ángulo de incidencia tenemos la capacidad de poder penetrar en la vegetación y poder llegar hasta el suelo para sacar algún parámetro biofísico del mismo pero una de las características más importantes que fue construido el Saucon teniendo en cuenta esa característica es la sensibilidad que tiene a los cambios de permitividad en las estructuras que puede analizar y acá les vamos a traer algunos ejemplos de cómo utilizamos eso para distintas aplicaciones entonces de la capacidad de proveer imágenes para todo tipo del clima y de la capacidad de penetración en la vegetación y de la sensibilidad que tenemos a la permitividad les traigo un ejemplo que hicimos sobre campos de arroz estuvimos estudiando para una arrocera en corrientes una de las principales problemáticas que ellos tienen es que necesitan saber cómo está cubierta la superficie con una película de 5 a 10 milímetros de agua para que la planta pueda crecer pueda crecer bien sin ningún tipo de inconveniente entonces para hacer eso nosotros lo que hicimos fue un estudio con imágenes ópticas y usamos imágenes Saucon para poder detectar si podíamos ver justamente esa capa esa cubierta de agua esos 5 o 10 milímetros que ellos necesitan para poder que crezca la planta bien entonces acá les traje básicamente para que vean cómo se detectó agua con la imagen óptica acá estamos utilizando una lanza de 8 y dos días tres días después cómo detectamos con la imagen Saucon cuando pasamos a la fecha siguiente la imagen óptica no nos pudo dar nada porque estaba cubierta de nubes y nosotros un día posterior a esta imagen pudimos detectar cómo estaba distribuida el agua en cada uno de los lotes del campo de arroz en la fecha siguiente ya había crecido la cubierta vegetal entonces la imagen óptica no nos permitía poder detectar cuerpos de agua debido a que ya había crecido la planta y justamente utilizando ángulos de incidencias particulares pudimos nosotros detectar cómo era el llenado de agua en cada uno de esos lotes y en la última fecha como verán estaba cubierta de nubes y con el Saucon pudimos detectarla acá es una animación de cómo fue el llenado de esos lotes de agua y cómo lo pudimos detectar utilizando imágenes Saucon dado la sensibilidad que tiene el Saucon a la detección de agua libre otra de las características es y uno el main driver de la función o sea uno de los productos principales de la función es poder detectar humedad en el suelo para hacer esto nosotros tuvimos que estudiar cómo era el blanco suelo desde el punto de vista de cómo una onda electromagnética se propaga en el mismo es decir estudiar al suelo como un material dieléctrico entonces para poder detectar agua lo que tuvimos que ver primero es cómo la permitividad eléctrica que es un parámetro complejo cómo era esa permitividad eléctrica esa permitividad eléctrica relativa y para el suelo está compuesto básicamente por tres componentes minerales aire y agua y el agua tiene mucho mayor permitividad que el aire y los minerales y por contraste nosotros podemos determinar humedad del suelo a través de funciones que desarrollamos para eso y la otra característica que tiene este rango de frecuencias es que la parte real de la permitividad y la parte imaginaria de acuerdo a la literatura hay bastante diferencia entre ellos nosotros esto lo medimos en campo esto es una curva que medimos en campo y esto es cierto si la humedad del suelo es elevada en el terreno pero así y todo la capacidad de pérdidas que me puede dar esta parte imaginaria de la permitividad siempre se mantiene por debajo de la permitividad real que es la que vamos a relacionar esa constante eléctrica que nosotros vamos a relacionar con el agua libre que podemos llegar a tener en los suelos entonces para poder hacer eso nosotros tenemos que relacionar el parámetro de retrodispersión o sea lo que recibe el SAUCOM en la imagen lo tenemos que relacionar con una función de otros parámetros del blanco que estamos sensando la permitividad del suelo como es la rugosidad sobre todo este tipo de satélites radar también es sensible a la rugosidad del terreno con qué ángulo estamos mirando cómo es la cubierta vegetal y bueno qué frecuencia estamos utilizando que en este caso esta longitud de onda de 23 centímetros que utilizamos con el SAUCOM entonces para generar estos modelos estas funciones nosotros trabajamos con modelos dieléctricos de suelo acá les nombro alguno y con modelos dieléctricos de planta construimos modelos dieléctricos de planta es decir cómo el radar vea una planta que contiene agua y cómo podemos transformar esa información en el parámetro que nosotros estamos buscando que era la humedad del suelo para eso para estos modelos electromagnéticos de planta trabajamos con investigadores de la Universidad Tor Vergata de Italia y juntos con ellos generamos modelos electromagnéticos de cultivos que se adapten a la región pampiana en particular ellos tenían modelos de trigo de maíz y de girasol que nosotros adaptamos a la región y aparte generamos nuestros propios modelos tanto de cultivos por ejemplo generamos un modelo electromagnético de soja y aparte modelos electromagnéticos de suelo porque el tema de la siembra directa es decir tener suelos con una cubierta vegetal nos llevó también a tener que generar modelos de suelo que tomaran esa información y se representaran en la retrodispersión y la relación entre la permitividad que nosotros podemos obtener de esta función y la humedad del suelo también generamos funciones de pedotransferencia que nos relacionaran todos los parámetros que podemos llegar a tener en el suelo con la humedad para poder invertir estos modelos y poder obtener después de todo de todo esto la humedad del suelo y para hacer estos estudios de pedotransferencia estuvimos trabajando con investigadores del INTA en particular del INTA Castelar en los cuales estuvimos tomando muestras de suelo de la región en donde tenemos calibrado y validado el modelo la idea es poder extenderlos a otras regiones de Argentina pero en particular estamos calibrando y validando el modelo en la región pambiana cuando decimos región pambiana estamos hablando de las cinco provincias La Pampa Buenos Aires Santa Fe Córdoba y Entre Ríos y para eso obtuvimos muestras de suelo de distintas regiones y empezamos a ver cómo eran esas funciones de pedotransferencia que nos relacionaban la humedad del suelo con la permitividad para todo el triángulo textural de suelo que abarca desde La Pampa de suelos arenosos hasta suelos francoarsillosos que podemos llegar a tener entre ríos y acá les traigo un ejemplo de cómo se ven los mapas de humedad los mapas de humedad pueden salir con dos tipos de resoluciones salen con resoluciones entre 150 a 800 metros dependiendo del modo que utilizamos si utilizamos un modo stream map donde el tamaño de píxeles es del orden de 10 metros los mapas de humedad salen aproximadamente con un orden de 150 metros y si utilizamos modo top que son ya el tamaño de píxeles mucho más grande podemos llegar a obtener mapas de humedad del orden de 800 metros y la característica que tienen estos mapas es que si nosotros hacemos un zoom dentro del lote este es el modo stream map para poder calcular el mapa de humedad podemos ver la variabilidad de humedad dentro del lote y para qué hemos usado estos o para qué estamos usando estas estimaciones de humedad del suelo bueno nosotros trabajamos para estudiar índices de sequía en particular con AEBRI de información al comité de sequía del cual forma parte del ministerio de agroindustria en el cual brindamos información de humedad del suelo para determinar distintos índices de sequía a lo largo de todo el país luego hemos trabajado con el servicio meteorológico nacional también viendo y calibrando y validando modelos y mapas que ellos generaban juntos con los nuestros para mejoramiento de pronóstico meteorológico usaban los mapas de humedad para crecimiento de cultivos alerta de inundaciones después de esta charla va a venir una charla justamente de eso de cómo los mapas de humedad se pueden utilizar en cuencas para determinar los niveles de caudal de la misma y ver si y dar un pronóstico de alerta de inundaciones y también lo hemos usado para el tema de plagas propagación de plagas y enfermedades en particular hemos trabajado con Senasa aportando mapas de humedad del suelo para cuando hubo esa expansión de langosta sobre el territorio nacional para ver si estaban propicios los espacios de humedad en las distintas regiones para que la langosta pudiera propagarse y poner sus huevos entonces yo necesitaba información de humedad y de temperatura y bueno nosotros le hemos brindado mapas de humedad del suelo Danilo perdóname que te interrumpa anda acelerando un poquito porque le tenés que dar un poco de margen a Ezequiel y todavía faltan dos falta Marcelo y falta Mauro dale apuro esto es en cuanto a la sensibilidad que tienen los mapas de humedad en la región que nosotros tenemos nuestro sitio experimental de calibración y validación este es un ejemplo de la potencialidad que tienen estos mapas fuera de la región pampeana en lugares donde se hace riego natural esta es la zona de Mendoza donde podemos ver lo que está más en celeste los lugares donde está regado y los lugares donde está más seco que no fueron regados acá les traigo otro ejemplo sobre áreas de riego en cultivos en la provincia de Jujuy de cómo dentro de una misma área va cambiando la humedad del suelo y cómo se ven con estos mapas y por último solamente quería comentarles que aparte de la sensibilidad que nosotros podemos detectar humedad también podemos con estos modelos electromagnéticos que desarrollamos podemos captar también la humedad en el contenido de agua en planta lo que se llama Vegetation Water Content que es otro de los parámetros que podemos sacar de estos modelos y ahora le voy a pasar la palabra a Ezequiel para que les cuente otro tipo de aplicaciones en las que él está trabajando bueno qué tal buenos días yo soy Ezequiel de Luca miembro del grupo de aplicaciones de SaoCom lo mío va a ser cortito simplemente mencionar que estoy recién comenzando con mi tesis de maestría en el tema de la evaluación de la dinámica de la napa fiática utilizando imágenes SAR en particular banda L aún no no tengo resultados pero en este caso voy a hacer referencia a un poco el estado del arte en la temática y primero introducir rápidamente el concepto de capa freática como la superficie que limita las zonas de aeración y de saturación del suelo por lo tanto entendemos la profundidad del nivel freático como la distancia entre la superficie del suelo y el plano que limita esta zona es importante tener en claro este concepto para linkearlo con lo que es la penetración de la onda electromagnética en el suelo la cual depende principalmente del contenido de humedad y del suelo y de la longitud de la onda incidental en esta figura que se encuentra aquí en la porción inferior de la pantalla podemos ver la relación entre la humedad del suelo a distintas frecuencias y observamos que para la banda L que es la línea superior digamos es la que tiene mayor penetración aunque la misma va decreciendo conforme va aumentando el contenido volumétrico de agua en la práctica en la bibliografía indica que el espesor de la capa del suelo a la cual la humedad es captada por una banda L está en el orden de los 5 centímetros teniendo en cuenta estos estos conceptos la siguiente por favor Danilo es que en la bibliografía se indican básicamente dos enfoques para evaluar remotamente los los cambios en el nivel del agua utilizando sal primero bueno no voy a ahondar mucho en la técnica ya que han hecho referencia mis compañeros anteriores pero en el marco de esta de esta aplicación esta técnica mide el desplazamiento del suelo debido a la respuesta del acuífero a los cambios de presión de los fluidos este aquí se ilustra un ejemplo de un interferograma que representa un mapa de deslizamiento este a partir de esta información para estimar la dinámica del agua del agua subterránea es necesario este invertirlos aplicando algún modelo para recuperar los valores de bueno de la profundidad de la NAP la ventaja de estos métodos es que se puede proporcionar estimaciones en los cambios de los niveles del agua subterránea a escalas reducidas a escalas locales pero bueno cuenta con la desventaja de que de que se limitan a los sistemas que sean susceptibles a la deformación medible por lo tanto si el movimiento de la NAP no genera una deformación a nivel superficial esta técnica quedaría de lado la siguiente por favor bueno y la otra técnica se basa en la relación entre seres temporales de retrospercio SAR y la dinámica de la profundidad observada se aplica en sitios donde donde existe una fuerte dependencia capilar de la humedad del suelo o de la vegetación de superficie con el nivel con el nivel freático y de esta manera debido a esta fuerte conexión a este puente capilar digamos se puede inferir indirectamente la profundidad de nivel freático a partir de las mediciones del SAR en el gráfico de arriba a la derecha se muestra una serie temporal de humedad del suelo en este caso obtenida con el satélite de la NASA SMAP en la línea gris y el nivel de agua subterránea en línea roja durante el 2015 en este caso se puede ver que hay una correspondencia entre los niveles entre la humedad superficial y la profundidad de la napa coincidiendo o haciendo correspondiéndose con este puente capilar lo cual también se deja evidenciado con la respuesta que tienen ambas mediciones a las precipitaciones que se observan en barras azules abajo en el mismo gráfico en el porcino inférico en la figura de abajo a la izquierda es una comparación entre el nivel del agua subterránea y la intensidad medida con el SAR los cuadrados rojos representan el buscater en este caso tomado con radar SAT y la línea azul marca o los puntitos azules marcan la profundidad del nivel freático y se puede observar que hay una muy buena correspondencia entre los datos lo cual queda evidenciado en el gráfico de la derecha en la regresión entre estas variables entonces bueno básicamente estos dos enfoques se aplican en ambientes donde en el primer caso son susceptibles a la deformación causada por el movimiento vertical de la napa freática y en este segundo caso en donde existe una fuerte conexión capilar entre la entre la napa y la humedad superficial en mi caso en mi caso particular de tesis el área de estudios en el sudeste de Córdoba en donde Danilo mostró los resultados en este caso la conexión capilar se presenta en algunos momentos donde la napa se encontraba muy próxima a la superficie pero en la mayoría del tiempo esta conexión capilar no existe por eso el enfoque que le voy a dar yo o que le estoy dando yo a mi tesis es con esta técnica pero utilizando algunos modelos más complejos que involucran variables algunas otras co variables con potencial predictivo bueno y es para terminar agradecerles y estoy a su disposición bueno Ezequiel muchas gracias y ahora seguimos con el tema más bien hidrológico y pasaría a presentar Marcelo Uriburu Quirno él nos va a hablar de el uso de Saucón para prevención de crecida muchas gracias Laura buenas tardes a todos esperen que comparto la pantalla a ver si lo logro bueno a ver voy a ampliar lo que sí Marcelo por favor rápido bueno tenemos que respetar los tiempos bueno voy a hablar del uso de Saucón para la prevención de crecidas en particular esta es un poco la agenda de la presentación mía voy a primero definir el producto específico del que voy a hablar que se llama guía de crecidas voy a mostrar las cuencas en las que se está aplicando quiénes son usuarios y beneficiarios de este tipo de productos los pasos para su obtención y al final un diagrama de flujo donde espero que se quede bien claro cómo opera básicamente necesitamos primero entender que es este concepto un poco raro de guía de crecidas y acá tengo una definición es una lámina de lluvia expresada en milímetros acumulada en un intervalo de duración T mayúscula digamos en nuestro caso serían 24 y 48 horas sobre una cuenca dada que tiene un cierto grado de humedad un contenido de humedad en el suelo es la cantidad de lluvia necesaria para que se alcance en la sección de salida de esa cuenca el nivel de bancas o sea una condición que sería como el inicio de una condición inundada entonces en esta imagen estamos viendo acá a la izquierda digamos el contenido de humedad de suelo en perfil para las 5 provincias donde esto se computa sistemáticamente esto se hace con modelos de tipos VAT modelos hidrológicos pero que tienen la capacidad de asimilar e incorporar para corregir sus valores de sus variables de estado las estimaciones de humedad dadas superficiales dadas por SAOCOM y por otros sensores satelitales también de radiómetros etcétera bueno esa es un poco la base que nos da el contenido de humedad de suelo para sobre ello montar el cálculo de este indicador acá no voy a leer toda la lista pero básicamente las cuencas en las que se aplica son cuencas dentro de la fracción argentina de la cuenca del Plata esencialmente tenemos el salado santafesino la cuenca del Gualeguay en el Trobío Gualeguaychú del Feliciano la cuenca de Arrecifes Luján Areco y Matanza Retruelo todas ellas divididas en sus cuencas de tamaños menores también tenemos el bajo carcadania representado las cuencas en sí han sido seleccionadas por el Instituto Nacional del Agua que sería el usuario principal de este tipo de productos eso está mencionado acá el INE a través de su sistema de alerta es el usuario directo de esto pero la idea es que este tipo de información sirve esencialmente para el manejo de emergencias entonces ahí entran en juego las defensas civiles a todo nivel nacional provincial municipal y otros organismos a nivel municipal organismos de hidráulica etcétera con la visión de que los beneficiarios últimos en definitiva es la gente las poblaciones ribereñas productores locales etcétera así es como luce el producto este cuando se genera simplemente tenemos en este mapa una escala de colores que digamos cuantifica el contenido de humedad en cada una de esas digamos dentro de las cuencas y en los puntos de cierre de cada una se ve un poco chiquito pero hay un punto marcado con un color que es la escala del valor de la guía de crecidas o sea cuanto más chico es este valor significa que con muy poca lluvia que caiga en esa cuenca voy a empezar a tener una situación de crecida o que me genere algún problema valores más altos son digamos estoy en una situación más tranquila porque hace falta que lluega mucho más para lograr esa condición esto se produce para 24 horas y para 48 horas o sea acá cuantificamos la lluvia necesaria 24 horas para alcanzar el nivel de bancas y lo mismo en el caso de 48 horas bueno el concepto que hay atrás acá una representación muy esquemática de una cuenca la cuenca en todo momento tiene algún estado un valor de humedad de suelo en su matriz de suelo entonces para una cuenca que está en esta situación cuando le cae una precipitación naturalmente va a generar un caudal en su punto de salida cuyo valor va a estar comandado no solo por la cantidad de agua que está entrando por precipitación sino por el estado de humedad con que esa cuenca recibe esa precipitación entonces la idea está expresada muy sucintamente en este esquema si la lluvia que va a caer en las próximas 24 horas coincide digamos es la igual al valor de la guía de crecidas yo sé que el caudal pico del hidrograma de SEMEGENERE va a ser igual al valor de las bancas que eso está representado acá abajo sería como ustedes ven una condición que no es todavía grave sería como que el cauce principal está lleno pero en la medida que siga lloviendo por encima ese valor ya empezamos a tener condiciones de inundación bueno necesitamos una definición más no los quiero cansar con esto pero hay una definición de lo que se llama la escorrentía umbral que es un valor digamos que central dentro del cómputo de esta guía de crecidas que en definitiva es una lámina de precipitación efectiva o sea una vez que se le descuentan las pérdidas por infiltración y otras a la precipitación total es la lámina que está destinada a escurrir eso va a generar excedente eso va a generar caudal entonces la escorrentía umbral es la lámina de precipitación efectiva acumulada en el mismo intervalo del que hablábamos antes sobre una dada de cuenca necesaria para que se alcance en la sección de salida un caudal a nivel de bancas bueno la guía de crecidas ya lo dije antes acá a modo recordatorio pero acá digamos la guía de crecidas es la lámina de precipitación total que cae sobre la cuenca que la espera con un cierto contenido de humedad y una vez que se descuenten las pérdidas por infiltración que dependen esencialmente de ese contenido de humedad veremos si lo que queda alcanza para llegar al nivel de bancas bueno las fuentes de información que necesitamos estos son conceptos un poco específicos bien hidrológicos pero básicamente la escorrentía umbral que les decía antes depende de cuál es el caudal al nivel de bancas pero a eso hay que restar el caudal que en este momento tengamos y eso va dividido por el pico del hidrograma unitario asociado a la duración que estemos analizando bueno este caudal de bancas es una característica digamos geomorfológica de la cuenca que se trata en su sección de salida normalmente sale de mediciones in situ o por regresión en función del área de cuenca a veces también se lo vincula a cuantiles sabemos que el caudal de bancas normalmente está vinculado a periodos de retorno del orden de dos años la literatura dice entre un año y medio y seis años dependiendo de los casos pero sería una forma de estimarlo el caudal base a veces si no tenemos observaciones en tiempo real se puede asumir a veces se toma un valor estacional o como fracción del caudal de bancas bueno el pico del hidrograma unitario ya ahí es normalmente se hace por regresión en función de características de cuenca porque bueno en muchas cuencas donde esto se aplica no necesariamente hay un registro continuo de caudales que nos permita deducirlo de forma más analítica entonces lo que se hace acá es aplicar el conocidísimo método el número de curva que propuso el servicio de conservación de suelos de Estados Unidos en los años 60 y 70 fue evolucionando que básicamente es un método para computar pérdidas que lo primero que necesitamos es conocer para el suelo de la cuenca que normalmente no es el mismo en todo punto por eso tenemos dividido en zonas homogéneas las cuencas es conocer su textura acuérdense la textura es la fracción que tiene un suelo de arcilla limo y arena eso condiciona muchísimo de los parámetros que en el comportamiento hidráulico de un suelo pero por otro lado importa saber también que tengo arriba o sea la cobertura el uso del suelo en función de esas dos cuestiones cómo es la textura y cómo es la cobertura bueno entro en una tabla publicada por este método y me dice cuál es el valor del número de curva acuérdense que ese es el número de curva en condición normal pero digamos esas dos características textura del suelo y uso del suelo no son las únicas que condicionan la respuesta hidrológica de una cuenca porque influye fuertemente cuán húmeda esté la cuenca entonces acá hay unos pasos intermedios que se hacen que para el que tenga el método presente les va a sonar muy familiar se busca el valor en condición seca del número de curva y en condición húmeda y lo que tiene esto digamos de distinto a la aplicación clásica del método es que el valor final del CN lo vamos a plantear como una función en tiempo en función de la humedad vigente y no de la lluvia acumulada los cinco días previos como dice el método clásico es un poco quizá demasiado detalle técnico pero es digamos el corazón del método porque esto realmente vincula el número de curva que tiene nuestra cuenca a la humedad que estamos monitoreando de satélite y modelando al mismo tiempo está bueno entonces a partir de conocer el número este de curva dinámico llamémosle o variable en el tiempo obtengo otros parámetros intermedios hasta llegar a esta expresión que digamos es un despeje analítico eso yo creo que es un poco la belleza digamos del método pero bueno esta fórmula clásica del método número de curva me dice que la precipitación efectiva que voy a obtener dada una precipitación total y digamos este parámetro de retención potencial máxima que es una función directa del número de curva que acabo de calcular esta es digamos el esquema la función esencial del método entonces para ir directamente al dominio de la guía de crecidas yo lo que hago es forzar el valor de la lluvia efectiva al valor de la escorrentía directa perdón de la escorrentía umbral para la humedad vigente en esa cuenca en ese momento y entonces despejo analíticamente el valor de la guía de crecidas en función de estas dos cuestiones eso es lo que me permite calcular por cuenca el valor de la guía de crecidas que es un valor agregado para esa cuenca y representativo de lo que pasa en la sección de salida entonces bueno todo eso que dije de manera un poco larga y espero que más o menos clara digamos puede ser un poco resumido en este esquema en este diagrama de flujo donde tenemos que en el centro arriba de la imagen tenemos la estimación de humedad de suelo que como ya dije surge de modelación alimentada con precipitación in situ como vemos en la información que entra desde la derecha y corregida con los valores de humedad que nos da Saocom recuerden que Saocom nos da humedad superficial pero eso por técnicas de asimilación mediante filtro de Kalman en ensamble o hay otras técnicas también se va corrigiendo el valor modelado hasta que tenga una buena estimación de la humedad de suelo en perfil eso es lo que entra como expliqué hace un ratito al cálculo del valor del número de curva dinámico y finalmente deriva en esta imagen central donde tengo los valores de la guía de crecida por cada una de las cuencas donde lo aplico el siguiente paso es bastante intuitivo es la última el último paso es intuitivo si yo sé que en una cuenca dada necesito por ejemplo 20 milímetros para que se alcance el valor de bancas si el pronóstico vigente de lluvia para esa cuenca me dice que es de 50 milímetros bueno sin duda que voy a estar en una situación donde se va a acceder el valor de bancas y ahí en todo caso estamos en condiciones de tomar alguna decisión en terreno o de monitoreo una situación se pone el foco ahí pues puede haber una situación digamos de crecida caso contrario no estoy en una situación normal donde va a llover menos que lo que es necesario para tener un problema eso es en definitiva el método explicado rápidamente pero es un poco lo que les quería contar así que quedo disponible para preguntas si hay tiempo más tarde muchas gracias bueno gracias Marcelo perdón que te corrí pero bueno no quiero excederme tanto porque ya estamos excedidos ahora va a presentar Mauro nos vamos al océano me pareció interesante incluir esta temática y él nos va a presentar un mapeo de la velocidad del viento con información SAR hola buenos días ahora voy a poner compartir pantalla ahí se ve si ahí está ahí está correcto se ve se ve todo se ve completo bueno mi nombre es Mauro López Rigori y le voy a presentar justamente los trabajos que hemos realizado respecto al mapeo de la velocidad de viento en el mar justamente con radar de apertura sintética y dado que justamente el taller es enfocar en SAOCOM nos enfocaremos justamente en el mapeo de viento con banda L y más específicamente con SAOCOM y bueno si bien yo presento el trabajo fue hecho también con Mario Camuirano y Marcela Jauregui ambos también de la gerencia de observación de la tierra bueno como modo de introducción y voy a ser relativamente corto es decir en el océano justamente cuando vemos una imagen SAR básicamente lo que vemos es una distribución de un coeficiente de retrodispersión y como hace un rato mencionaba Danilo ese coeficiente de retrodispersión en parte está justamente relacionada a la rugosidad de una superficie en el océano justamente esa rugosidad y que va a ser la que va a favorecer el proceso de retrodispersión está dada por las ondas capilares o las ondas cortas de gravedad el mecanismo de dispersión predominante en el océano es algo que se denomina como la dispersión de Braque y básicamente es válido para este rángulo de ángulos de incidencia y básicamente lo que nos dice es que la mayor contribución de la energía retrodispersada justamente es decir de la energía que fue emitida por el SAR e interaccionó con las ondas que existen sobre la superficie está dada por justamente esta relación en donde la longitud de esas ondas serán dadas por la relación entre la longitud de onda del radar y el doble de seno de ángulo de incidencia básicamente lo que queremos decir con esto es que si tenemos el SAOCOM que emite un pulso electromagnético con una longitud de onda de 23 centímetros la máxima retrodispersión que llegará estará producida justamente por aquellas ondas cuyo longitud de onda sea de aproximadamente de 23 centímetros también asumiendo un ángulo de 30 grados y eso es importante tenerlo en cuenta para más adelante para entender que justamente la sensibilidad en cuanto a la estimación de la velocidad de viento depende justamente del tipo de banda con el que trabaja el sistema sensor es decir no va a ser lo mismo utilizar un modelo hecho para banda C que para banda E y justamente con el lanzamiento de los primeros satélites SAR se notó y se fue justamente evidenciando la fuerte correlación que existe entre la intensidad del viento y el valor de sigma cero es decir el coeficiente de retrodispersión este es un ejemplito que pareció adecuado mostrarles que es una imagen en un coeficiente de retrodispersión en unidades lineales polarización BB idea en abril cerca de la isla de los estados y superpuestos los vectores de viento de datos de análisis del modelo ERA 5 del centro de previsiones meteorológicas a plazo medio de Europa y fíjense ustedes que efectivamente de punto de vista por lo menos cualitativo parecería existir una correlación entre las altas velocidades de viento donde se ve justamente mayor brillantez en sí en la imagen mientras que las zonas oscuras hacia azotamento de isla de los estados se ve justamente un decaimiento de la velocidad coincidente con estos manchones es decir efectivamente podemos ver que la imagen o por lo menos el coeficiente de retrodispersión parece encontrarse relacionado justamente con la intensidad de viento a lo largo de la secada se fueron generando distintas metodologías para poder justamente extraer la velocidad de viento básicamente llevar este coeficiente de retrodispersión que se encuentra en unidades lineales o decibeles se quiere a un valor en metro por segundo o un valor en nudos uno de los más utilizados tanto desde el punto de vista investigativo como en los sistemas operativos actualmente funcionando en distintas agencias es el de la GMF que es la Crónica Geophysical Model Fusion y básicamente esto es una relación empírica construida obviamente con información SAR e información ya sea in situ o de dispersómetros o modelos entre el sigma cero acá le pongo NRS que es la Crónica de Selección Normalizada Transversal de Radar porque muchas veces los papers lo van a encontrar con estas siglas y el ángulo de incidencia del radar la velocidad de viento y la velocidad relativa del viento ¿qué es la velocidad relativa? es la velocidad es el ángulo entre la dirección de mirada del radar y la velocidad del viento justamente porque no va a ser lo mismo que un frente de onda venga la frente de la sonda estén viendo hacia donde emite el radar que vayan en paralelo al vuelo del radar ¿no? entonces si tenemos el producto SAR tenemos estos dos parámetros nos falta obviamente tanto la velocidad como la dirección la metodología clásica ¿cuál es? es extraer la dirección de una fuente externa o de la propia imagen el problema es que de la propia imagen uno depende de que existan ciertos rasgos que son generados por el viento que depende mucho de la estabilidad atmosférica y demás por consecuente no se ven en todas las imágenes entonces en el marco de un sistema operativo por ejemplo uno no sería un método adecuado entonces las extraemos de fuentes externas que pueden ser modelos bollas y demás generalmente modelos obviamente introducimos todo esto en la función del modelo geofísico y básicamente lo que hacemos es invertir obteniendo la velocidad de viento para determinada combinación de parámetros y fíjense que estos coeficientes dependen a su vez de la frecuencia de trabajo del radar por consecuente para el caso de Saucón que es el satélite que hemos puesto en órbita la Agencia de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en los últimos años la idea justamente de desarrollar un mapa de viento fue justamente eso utilizar un modelo de banda L en una primera etapa un modelo de banda L ya realizado con otro tipo de sensores que no hay muchos sensores de banda L ni mucha disponibilidad y poder generar mapas de viento entonces bueno a continuación le vamos a presentar algunos resultados preliminares de dicho trabajo ¿y qué función de modelo geofísico utilizamos para justamente de banda L para poder estimar esta velocidad de viento con el Saucón utilizamos un modelo que se llama L-Band 2009 que desarrolló Isoguchi Shimada a partir de datos de halos palsa y dispersómetros ASCAD es decir realizaron una colocación y resolvieron justamente este modelo con los parámetros son aproximadamente 28 coeficientes cada coeficiente de estos tiene varias ecuaciones o sea hay 28 coeficientes adicionales y trabaja para la copolarizada HH tiene ciertas limitaciones es que es válido para velocidades menores o iguales que 20 metros por segundo ¿eso por qué? porque los datos que ellos tenían para hacer el maché entre los datos SAR y los datos de dispersómetro no había suficiente cantidad de datos más superiores a 20 metros por segundo y el rango de ángulos de incidencia al que puede funciona entre 17 y 43 grados y el error medio cuadrático con respecto a la boya dio de aproximadamente un valor 1,87 metros por segundo que generalmente todos rondan en 2 metros por segundo o sea modelos banda C modelos banda L y modelos banda X realmente estos son los valores del RMS típicos y bueno acá les hicimos algunas simulaciones como para que observen ustedes justamente cómo varía la velocidad de viento conforme la retrodispersión para una dirección relativa de viento de 0 grados y para distintos ángulos de incidencia es decir vean que justamente varía con respecto al ángulo de incidencia y además la tasa de variación no es igual para viento fuerte es decir más de 10 metros por segundo que para viento moderado o vientos bajos menores que 4 metros por segundo y asimismo existe también una variación respecto a la dirección relativa de viento que es una variación periódica de la velocidad que se reduce justamente conforme se disminuye la velocidad es decir todo este conjunto de parámetros que estamos viendo están fuertemente interrelacionados entonces cuando uno tiene que hacer una validación o un análisis bueno tiene que cuantificar el error para cada caso podría decirse y bueno acá les mostramos un par de estas son imágenes a los pálsar justamente en donde corrimos este modelo para poder comparar para poder ver cómo nos estaba dando esta es una imagen muy interesante en el golfo de Alaska que también se presenta es la misma que se presenta en el paper de Isobuchi y fíjense ustedes cómo se puede ver justamente este fenómeno que en la literatura en inglés se llama gap flat o flujos de brecha que se produce justamente al pasar todo un flujo de aire que proviene de la zona de este lago por justamente esta boca que está entrada que se denomina entrada Kennedy entre la península y esta isla y fíjense cómo se puso una aceleración de flujo y cómo el radar justamente evidencia este fenómeno y nos permite además cuantificar cómo es su morfología y demás que si bien en este caso por ejemplo el modelo era 5 que es el que está superpuesto también se observa efectivamente no se observa con tanto detalle como es con el con el con el con el con el y esta es una imagen justamente que procesamos también con el modelo de halos y con una imagen de halos para la zona de los estados y donde se observa también una buena correlación entre la distribución de velocidades para el modelo que es el que está con los vectores y la imagen de viento de halos y bueno para el caso de Saucon ya definido justamente el modelo utilizamos estos fueron los datos que utilizamos para la adicción de viento nosotros ingestamos este mismo modelo que mostraba que es el ERA5 para bueno para la retropersión ángulo de ciencia usamos productos TopSAR Narrow 1B y bueno estuvimos limitados a usar justamente imágenes que se encuentren hacia la costa de Estados Unidos dado que allí justamente hay una buena disponibilidad de datos de boya que uno puede consultar tranquilamente cosa que no sucede en nuestra región y en el inferio sur en general y como requeríamos de poder validar a posteriori justamente con información independiente sea sea del modelo bueno elegimos utilizar imágenes en esta zona básicamente este es el flujo de diario no me quiero tardar mucho tiempo en explicar esto básicamente un preprocesamiento que se hace la imagen se degrada la resolución para reducir el ruido speckle que es ese ruido de sal y pimienta que se puede encontrar en la imagen luego se descarga el modelo ARA5 para el momento de adquisición de la imagen y lo que se hace se coloca es decir cada valor de velocidad se lleva al valor de píxel utilizando interpolación bilineal y una vez que se tienen estas tres capas se introduce en el modelo de función geofísica se invierte el modelo y luego finalmente con realizados los mapas de viento se validan con datos de boya y luego se generan productos esto es más importante para la etapa luego de automatización y bueno esto es lo que usamos casi todo lo que usamos fue procesado en python y para procesamiento usamos el nav que es un software libre y otra vez también para el caso de la evaluación y bueno con respecto a los datos de boya básicamente algo a tener en cuenta es que cuando como comparamos el dato de boya con el dato de viento de zar básicamente tomamos el dato de boya como ah me olvidé decir que el dato cuando calculas la velocidad de viento con zar el dato que se obtiene es la velocidad de viento atmósfera neutra y a 10 metros de referencia entonces justamente hay que llevar la velocidad de la boya que se mide a una altura de anemómetro x a la altura de 10 metros y luego a velocidades neutrales empleamos esto ambos modelos últimamente estamos utilizando este y justamente obtenemos la velocidad de boya de 10 metros de velocidad neutral y la comparamos con el promedio de las velocidades de viento en un radio de 3 kilómetros de la boya sobre la imagen zar y la diferencia temporal entre dato de boya y dato zar fue de mínimo 30 minutos y bueno generamos algunos mapistas de viento obviamente son resultados preliminares porque todavía estamos en una etapa de validación y posterior calibrado fíjense ustedes justamente cómo se producen estas zonas de sombra azotamento podríamos decir de la dirección del viento cómo se generan lenguas de alta velocidad en este punto fíjense en esta zona que interesante cómo se producen las zonas de sombra azotamento de la isla mientras que aquí se produce una cierta aceleración de flujo cosa que por ejemplo si uno observa en el modelo no se puede detectar eso es lo interesante justamente utilizar el dato zar que permite más que todo para lo que es el estudio costero una buena resolución realmente de 500 a un kilómetro de 500 metros a un kilómetro este es otro ejemplito en la zona de California en donde se produce una aceleración de flujo justamente debido a estas salientes obviamente también relacionadas justamente a la dirección de viento y al ángulo que presenta la costa respecto al mismo y fíjense ustedes este fenómeno como se observa también varios meses después también en un mapa de viento generado por la NOA con una imagen Sentinel es decir justamente esto lo que da la pauta es que también uno puede tener a partir de combinación de utilizar distintos sensores justamente y hacer un seguimiento de determinados procesos y luego relacionarlo justamente con otros parámetros obtenidos por ejemplo con no sé sensores de color del océano y demás y podemos observar aquí cómo justamente uno puede medir además las características cómo va decayendo probablemente por efecto friccional esa aceleración de flujo cómo puede uno estimar por ejemplo el ancho tiene generalmente una forma en abanico este tipo de flujos y cosa que por ejemplo el modelo no se ve o sea si uno observa por ejemplo la velocidad de viento con el modelo esto no está en misma escala pero igual es decir fíjense que este vector de viento correspondería a uno aproximadamente similar a este y fíjense que en el modelo no se logra detectar que haya un flujo de mayor velocidad y si justamente se ve en la imagen Southcom procesada y bueno quisimos procesar también una imagen de Islas Malvinas en donde bueno esta es una top star wire es decir tiene mucho mayor ancho abarrido y una menor resolución que las que vimos anteriormente pero nos parecía interesante para que fíjense cómo se produce cierto cierto error en la estimación no podría decir pero que se debe justamente a la presencia de celdas de tormenta hacia el norte de Islas Malvinas que se están justamente disponiendo en estos sectores y bueno genera justamente una sobreestimación de la velocidad de viento estos productos obviamente también tendríamos que validarlos posteriormente con los datos de boya y bueno esto es el resultado de ciertas colocaciones de boya que hicimos con datos de viento que obtuvimos Carlos perdóname por favor no te tomes más de dos minutitos porque ya estaría no no ya terminó ya terminó ya terminó ok son aproximadamente 40 colocaciones de boya SAR y nos dio aproximadamente un error medio cuadrático de la raíz del RMS de unos 63 metros por segundo que está dentro del rango que estábamos viendo y también justamente estamos haciendo análisis respecto a cómo varía con los ángulos de incidencia cómo varía con ángulos con la dirección relativa y demás la idea es obviamente aumentar este el volumen de datos para tener ya una cantidad suficiente que nos permite estimar un RMS para luego para que el usuario justamente conozca el funcionamiento y bueno finalmente como conclusión lo que veníamos viendo es decir la utilidad que tienen los datos SAR y en este caso SAR.com para la estimación de velocidad de viento altas resoluciones las limitaciones que requieren datos auxiliares puede haber SPECLE puede haber las notas internas y otros fenómenos que pueden interferir y las limitaciones propias del modelo de banda L del Isobuchi Shimada en cuanto a lineamientos futuros finalizar la primera etapa de validación aumentando datos in situ luego implementar todo esto de manera operativa para que el usuario justamente pueda proveerse de los datos de velocidad de viento mejorar ciertas estimaciones y la dirección de viento desarrollar luego una GMF a partir estrictamente de datos SAR.com y luego por ejemplo incorporar otro sistema SAR en banda X banda C para mapear justamente velocidad de viento en la República Argentina y bueno muchas gracias bueno muchas gracias Mauro les pido disculpas a todos porque nos demoramos un poquito lo que pasa que todos están muy metidos en lo que están haciendo y quieren transmitir lo más posible ¿no es cierto? por acá terminamos nosotros no es No es no es Gracias por ver el video.